Algo similar pasa con el tema del cambio climático. Mire, hablar de cambio climático no es hablar de algo que esté de moda, es hablar de la defensa de la vida, es hablar de la defensa de la tierra, del agua, de los bosques, es hablar del futuro de la humanidad, de eso se habla cuando se habla de cambio climático. México no es un país que esté comprometido con el cambio climático. El gobierno de México, mejor dicho, el gobierno federal, no está comprometido con la defensa de la tierra y de la vida. Esto lo señaló la diputada federal Edna Díaz Acevedo. Y dice algo también que es cierto, aquí en lugar de ya entrarle de lleno a la renovación, al abandono del uso de los combustibles fósiles, estamos construyendo una refinería, es la diputada Edna Díaz. Por ponerles un ejemplo y como presidenta de la Comisión de Cambio Climático, el tema del medio ambiente, pues prácticamente en cambio climático, biodiversidad, transición energética, y eso nos va a conectar a algo muy importante posteriormente que será la reforma eléctrica. Pues no hay condiciones para decir que vamos avanzando por un buen camino, incluso hubo una conferencia, la más importante en todo el mundo, hace algunos días, acaba de terminar, y nombraban a México, de manera muy lamentable, como el fósil del día, por no tener políticas públicas encaminadas hacia la mitigación del cambio climático. Y bueno, si esos son los tipos de premios o de reconocimientos que queremos obtener a nivel internacional, pues a dónde vamos a llegar con eso. Y no hay un respaldo presupuestal en estos temas, que deberían ser los temas que nos estarían interesando ahora. Y yo lo decía y lo decía desde tribuna muy claro, ya que les gustan tanto las encuestas, ¿por qué no le preguntan a todos los jóvenes, a todas las jóvenes, si preferirían que nuestro dinero e impuestos se invirtieran en temas de medio ambiente, o construir una refinería, por ejemplo, que es parte de las cuatro grandes obras en las que se concentra gran cantidad de presupuesto, que es el Tren Maya, el Tren Interoceánico, Dos Bocas o el aeropuerto. ¡Gracias!